De los ridículos acá en Estados Unidos, como J.D. Vance, nos vamos a los ridículos en México. Le pido a don David que nos grave. Quería compartirle esto desde ayer, pero ya no nos dio tiempo por, vamos, cuestiones de las notas que le estábamos presentando y que se nos acabó el programa. Pero fíjense, volvieron a surgir declaraciones del artista del burlesque y bailarín exótico Sergio Mayer, quien está a punto de convertirse en diputado por Morena en la próxima legislatura. Declaraciones infames en uno de estos medios, creo que es de las redes sociales, no estoy seguro, en las que hasta se lo celebran. Le celebran que haya salido a decir que nada tiene que explicarle a un pinche loser frustrado y rencoroso como, según él, somos todos los que lo cuestionamos. Para él, mire, si alguien cuestiona a Sergio Mayer, si alguien le cuestiona cualquier tipo de cosa que tenga, pues es usted, según él, un pinche loser frustrado y rencoroso. Escuche. Porque soy actor, no puedo participar en política, eso es discriminación. Entonces, cuando te metes, los que no quieren que estás en política, te dicen, puta, pinche actorcillo, vete a actuar, vete a encuerar, tú eres un pendejo, tú eres un... Y dices, güey... O sea, tú le das vuelta. Les digo, yo en mis lives, hay fans que me dicen, bloquealos, los leo. Miren, fulano de tal dice que soy un corrupto y un culero y un no sé qué. Gracias, gracias por echarme tu mierda. O sea, yo les digo que yo soy como un doctor para ellos. Les digo, a ver, si yo te sirvo para aventar y desahogarte de tus frustraciones y de toda tu mierda, échamela, échamela. Yo estoy en un nivel, fíjate, y que deberías de... Tú estás en un nivel que, puta, recibes la mierda y la esquivas y que la gente saque sus frustraciones. No hay pedo. No, pero sí da coraje, compadre. Da coraje, pero ¿por qué te lo dicen? Pues no sé, no sé, a lo mejor están frustrados, a lo mejor no han hecho o no han logrado algo que se han propuesto, no sé. Pero ¿por qué tienes que explicarle a un pinche loser frustrado que tiene rencor porque tú eres un exitoso y que lo único que quiere es sacarte de tus casillas y burlarse de ti? Y te ríes y yo, sí, miren, fulano dice que soy un corrupto. Bu, oigan, no le firmen a Mayer. No, no me firmen porque los voy a... O sea, güey, no, no, me río. Pues no parece porque durante un largo tiempo no estuvo publicando en las redes sociales este artista del burlesque y bailarín exótico. Y pues al parecer esta presión de la sociedad, esta presión de los militantes o seguidores de la Cuarta Transformación no le ha provocado mucha risa a Sergio Mayer. El que digamos, de hecho, me lo estoy buscando ahora, voy a ver si puedo encontrar algún, alguno de sus últimos tuits, porque bueno, pues estuvo, él siempre ha sido extremadamente participativo en las redes sociales y la última vez que publicó algo fue el 26 de junio. Mira, ya casi hace un mes cuando manda este mensaje en el que exige que, pues, ya basta de una campaña de desinformación y desprestigio. Se lo va a mandar a don David, ¿no? Porque yo creo que no le causa tanta risa, ¿eh? No, no le causa tanta risa que la gente lo rechace de esta forma. Y yo también quiero decirlo con todas sus letras, no, no, no se le rechaza por ser artista del burlesque, por ser bailarín exótico o como él dice, actor. No se le rechaza por eso, sino por sus, pues, sus planteamientos que evidentemente son más bien cercanos a otra ideología que la de la cuarta transformación, porque su actuar es distinto al que congenia con la, con el progreso, con la izquierda, pues, ¿no? También porque siendo diputado de Morena, hace un par de legislaturas, votó en contra de proyectos que tenían que ver o que había lanzado la cuarta transformación, ¿no? Así de sencillo. En este tuit, que es el último que ha publicado en sus redes sociales, por lo que yo creo verdaderamente que no está tan feliz, pero este tuit que publica el 26 de junio, aseguraba que, cuestionaba, ¿qué propuestas del presidente votó en contra? Bueno, pues, aquí en Sin Censura nos, abiertamente, nos reconoció que votó en contra de la, de acabar con los fideicomisos, uno de los más interesantes planteamientos, precisamente, del presidente López Obrador hace cuatro años. Y este tuit, no sé si le puedo bajar un poquitito, don David, para que usted vea cuántos likes y cuántos comentarios tiene. Este tuit, pues, no pegó muy bien, que digamos, no fue muy popular, que digamos, ¿no? A ver si le puede bajar un poquitito, David, para que se vea cuántos likes, cuántos me gusta, pues, ¿no? Tiene cuántos comentarios. Miren, en Twitter, Twitter X o Twitter X, se mide la popularidad de un tuit, o la aceptación de un tuit, con estos dos factores. Si tiene más me gusta o más likes que comentarios, es un tuit exitoso, un tuit que le gustó a la gente. Más, si tiene más comentarios que likes, es un tuit o es un planteamiento que rechazó a la gente. Como usted se dará cuenta, este fue uno de los tuits más rechazados en la historia de Twitter X, puesto que tiene 170 likes y casi 3,000 comentarios. 170 likes contra 3,000 comentarios. Ahora bien, en estos planteamientos e insulsos que hace, pues, Sergio Mayer y ofensivos, ¿no? En esto de que no tiene nada que explicarle a un pinche loser frustrado y rencoroso. Es que no solamente es un pinche loser frustrado y rencoroso, Sergio Mayer. Bueno, son miles de personas que se oponen a la diputación de este cuate, diputación plurinominal de este cuate, ¿no? Miles, no sé si son cientos de miles, pero al menos 3,000 sí, ¿eh? Ahí en este tuit queda claro. Claro, comentarios o likes no son votos, ¿no? Pero, pues, ahí está la respuesta en las calles, en las redes sociales a esta diputación plurinominal por parte de la gente. Ahí está, ahí están, ahí. Ahí están las voces del pueblo que han emitido una y otra vez aquí en Sin Censura sobre su estancia en Morena. Y la preocupación de muchos de que vuelva a traicionar el movimiento votando en contra porque es un alma libre. Así lo dicen las entrevistas con el burro Barraga. Todas estas entrevistas con personajes del corazón, ¿no? Del espectáculo, pues. Pero bueno. ¿Qué le parece que seguimos siendo unos pinches losers frustrados y rencorosos? Y vamos a más información. ¿Qué le parece que seguimos siendo unos pinches? 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 ¿Qué le parece que seguimos siendo unos pinches?